¿Qué tal? Bienvenidos. Lo que en este momento aparece en su pantalla son imágenes desde Cabo Cañaveral, en el estado de la Florida. Hoy, señores, hoy es un día histórico, porque la exploración espacial entra en una nueva era. Hablamos del lanzamiento de la primera misión tripulada estadounidense en nueve años, en la cual trabajan de manera conjunta la NASA y la empresa privada SpaceX. Esta misión llegará a la Estación Espacial Internacional a bordo de un cohete de la compañía privada SpaceX. Y mi compañero Rogelio Moratagle se encuentra precisamente en Cabo Cañaveral con todos los detalles de esta expedición y a pocas horas de este despegue. Rogelio, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor. Sí, Paulina, buenas tardes. Pues bien lo dices. Es un acontecimiento histórico de producirse esta tarde, si el tiempo lo permite, porque esta playa hace unos momentos estaba llena de personas, muchas de ellas que han venido a presenciar el lanzamiento. Vino una tormenta, muchos se han refugiado justo muy cerca de donde nos encontramos nosotros debajo de un muelle de madera, aquí en esta playa de Cocoa Beach, que está en la ciudad de Cabo Cañaveral. Pero sí, es un lanzamiento histórico porque es el regreso de los Estados Unidos a transportar astronautas estadounidenses desde territorio estadounidense en una nave estadounidense, aunque la particularidad en este caso es que esta nave ha sido diseñada, construida, pero además es posesión de la empresa SpaceX de Elon Musk, el dueño de Tesla, Paulina. Rogelio, en el pasado SpaceX ya había hecho una misión similar, pero ahí está la diferencia sin tripulación, ¿cierto? Exactamente, esta misión es la Demo II, hace un año se realizó la misión Demo I y efectivamente fue una misión no tripulada, solamente llevaba un domi, un muñeco que iba justamente en uno de los asientos de los astronautas y en el otro iba un pequeño muñeco de peluche semejando a la Tierra que se llama la Pequeña Tierra, un muñeco que después llegó también junto con el domi a la Estación Espacial Internacional, se acopló, todo fue manejado por la empresa SpaceX desde Tierra y bueno, pues en esta ocasión los astronautas harán algunas pruebas de manejo también, pero básicamente todo será controlado por computadora, Paulina, la tecnología al servicio ahora en esta nueva era de los vuelos espaciales, sin duda. Ojalá que se dé el acontecimiento de esta tarde, repito, si el tiempo lo permite. Así es Rogelio, estaremos atentos y ojalá que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas para que se lleve a cabo este despegue de este cohete. Gracias por la información Rogelio. Gracias Paulina.